las fichas de caja ya están de regreso y a diferencia de la otra vez esta vez llegaron para quedarse familia sea menos a un nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada explicar los grandes cambios que tienen las fichas de cajas esta vez a diferencia de la última vez lo más más importante es que estas fichas ya no tienen fecha límite ya no se caducan podremos intercambiarlas en cualquier momento es decir si tú quieres guardarlas para un futuro lo puedes hacer ojito para hacer que el límite son 999 fichas supondré yo que las demás estaban al arcón pero ni idea como no sabemos les recomiendo que nada más acumulen hasta 900 es decir hasta 9 cartas y bueno se me va a explicar para los que no sepan que son las fichas de caja estas se pueden intercambiar en el cambio a cartas va a haber un apartado en la parte izquierda ahí podrán ver las fichas y estas por cada 100 fichas podríamos obtener una carta de una caja antigua estas puede ser que se vayan cambiando conforme pase el tiempo y eso es otra cosa importante también de conservar algunas fichas para el futuro que es que si aún tienen fecha de caducidad entonces quiere decir que estas fichas que estoy consiguiendo el día de hoy el día de mañana pueden ser cambiado por cartas más recientes bueno siempre van a ser cajas muy antiguas pero cada vez se van a ir ampliando el catálogo y también la diferencia de la última vez es que ahora sí nos están dando estas fichas por eventos eso quiere decir ahora sí las podemos farmear un poco ejemplo el farmeo de ghost girl o ghost gal ese ya tiene algunas fichas entonces si tenemos 34 eventos principales por mes y konami nos da 40 fichas en cada uno de esos quiere decir que cada mes vamos a poder sacar por lo menos una carta por lo menos un poco más de 100 fichas lo más probable es que sea alrededor de 150 fichas al mes y obviamente en campañas pues vamos a tener un poquito más ya sólo falta ver cada cuánto aumentan el número de cajas que se pueden cambiar estas fichas pero bueno por el momento a diferencia de la última vez que antes teníamos desde la caja y mini caja 1 a 10 ahora tenemos hasta la 12 pues aumentaron cuatro cajas básicamente dos minis y dos grandes vámonos a lo que son las cajas como siempre filtren por speed ya que son las únicas cajas que están incluyendo en estos momentos y nos vamos a las déjame ir más atrás a chale nada más puedo ver las 10 primeras así las otras dos no las puedo ver por aquí no me gusta este nuevo formato pero bueno así básicamente hasta esta caja aquí le podemos dibujar una línea y todo lo que hay para abajo está incluido dentro de las fichas aquí se pueden ir directamente al cambio de cartas para ver todas las cartas en sí pero le recomiendo verlo por aquí porque porque como dijimos puedes conservar las fichas para un futuro cuando aumenten las cajas luego luego agarrarte una carta que quieras entonces siempre ten en cuenta eso si siempre ten en cuenta de que aunque pues puede ser que dentro de uno o dos meses puedan aumentar el número de cajas y ya con eso poder agarrar rápidamente alguna de las cartas de la nueva caja así siempre checa por lo menos una línea más arriba checa si algo te interesa de dicha caja y planeas a futuro pero bueno ahora sí vamos a ver qué es lo que vale la pena de cada caja creo que de estas dos no vale la pena casi nada ahorita algunos están armando monarcas entonces quieren esta cartita es una opción pero la verdad es que no es tan importante aparte que ahorita no están en el meta así que pues da igual vale nos pasamos a las cajas 11 es que aquí si hay cartas más importantes a unos primera vision of ice una de las cartas más más importantes va a ser el agujero trampa traicionero verdad que incluso ya está limitado a uno pero obviamente muchos pueden decirle que a no pues mejor pásate por la caja porque es barata y con la promoción pues te puedes sacar varias cosillas pero sinceramente ya ahora con estas fichas ya ahora que se pueden farmear no es necesario ni siquiera eso o sea si ahorita nada más quieres la carta puedes ir por ella si después quieres también el arquetipo por ejemplo de spell books puedes regresarte por ellos con fichas incluso estos no son como los tickets de ensueño de que si son más esporádicos y que ahí sí recomendábamos más pensar también en qué ver en la caja y todo eso aquí quiere darte una vuelta puedes darte una vuelta pero siempre recordar que puedes ahorrarte todas esas gemas y solamente cambiar fichas como dije seguramente vamos a estar consiguiendo más y más fichas de ahora en adelante por lo tanto todas las cartas antiguas se pueden conseguir de esa manera es decir mi recomendación es que al menos que si quieras jugar ya con estos arquetipos por ejemplo si ya dices a ok si quiero el traicionero y también quiero jugar con el arquetipo de spell books dale una vuelta y ya las otras copias de cada carta puedes sacarlas con las fichas de caja así prácticamente esta cajita nada más es el traicionero luego nos vamos al valiant souls estoy yendo por orden por el hecho de que pues están separadas las cajas si no me iría primero por la carta más importante y luego por esto pero bueno este igual es otro ejemplo de una caja que si quisieras algo de aquí lo más probable es que quieras mejor abrirte la caja porque tienen varias cositas decentes especialmente ahorita por ejemplo con él la canadiense que ya se había dejado usar hace mucho tiempo pero debido a que ahorita van a sacar más paleozoicos y que van a sacar arquetipos que se aprovechan de estos monstruos trampa como los alter gays o las evil twin también que se pueden aprovechar que son nivel 2 pues puede ser que veamos el regreso de la canadia entonces si esta cajita tiene varias cositas interesantes esa cajita tal vez si es la que yo recomendaría de que pues date una vuelta y ya luego las demás copias las puedes sacar por medio de las fichas entonces aquí lo más importante canadia techo de agujas ya que te puede destruir te puede limpiar el campo del oponente básicamente y en algunos decks también el trato del mundo oscuro y creo que ya es lo único ya que pues lo demás serán los héroes pero ya actualmente ni siquiera se usan así esas tres cartas son las más importantes de esta caja vale ahora si nos pasamos a las 10 cajas anteriores primero que nada la carta más importante la que le recomiendo sí o sí agarrar a tres copias es el ciclón del cosmos y no tienes tus tres copias del ciclón aprovecha las fichas agárrate esta carta como dije si te interesa algo más de la caja luego lo puedes hacer con más fichas seguido de esto tenemos el agujero de trampa exclusa también una muy buena carta que desgraciadamente no está habiendo jugabilidad ahorita porque está limitada a tres y por lo tanto hay muchas mejores cartas limitadas a tres pero esperemos que pronto la saquen para que ya sea una carta decente para que sea otra vez una staple a considerar pero de todas maneras si no tienes ninguna limitada 3 esta sí es buena carta y la otra carta recuerden también podemos agarrar sr es tal es prohibido esta sí ha tenido más jugabilidad y como no está limitada podemos verla un poco más y es que niega el efecto de los monstruos al que seleccionemos nos puede impedir varias jugadas vale y esas son las tres cartas pues más importante que considero las siguientes son el techo de agujas canadia pero como dije vienen una misma caja o el traicionero creo que son las seis cartas más importantes de todo esto vale luego nos pasamos a ciertos arquetipos en específico ya son las estables más importantes que les puedo recomendar los arquetipos específicos por ejemplo de la de caos compliance con el soldado al brillo negro antes esto nada más era para me mirar para tener la animación en sí pero ya ahora con el arquetipo siendo el único tir 1 y usando a este güey que es un vanilla pues muchos van a considerar sacar por lo menos una copia de este güey yo así saqué mi única copia que tengo yo así me ahorré las gemitas de la pick up box desgraciadamente ya no está la pick up box así que pues sí podemos volver a recomendar a este güey pero también recordarles que eso muy probablemente sea momentáneo porque luego tal vez lo toquen por banlist o también algún otro deck lo superen poder y ya con eso queda en el olvido a disclaimer rápido vale que más se me olvidó también genéricamente esfera curivo ya hace muchísimo tiempo que no se usa entonces por eso es que se me olvida ya pero sí igual puede ser una carta decente a considerar por lo menos una copia para los decks de agua pueden considerar la anguila de la avaricia ya que es muy importante le permite robar varias cartas y creo que de ahí en fuera ya no hay algo tan tan importante creo que ya hasta ahí llegan las recomendaciones podríamos considerar algunas cositas de estas cajas como por ejemplo el agujero de trampa de vacío puede ser usable pero existen mejores agujeros por eso es que casi ni se usa esta cosa pero si en algún meta va a ser decente esta cosa pero bueno esas son mis recomendaciones como dije piénsenle bien en qué cartas lo van a usar también piensen bien en las siguientes cajas que van a estar habilitadas para que planifiquen recuerden que pueden guardar sus fichas si es que aún viendo este vídeo todavía no se deciden por qué cambiarlo y ahí ustedes me dicen en los comentarios qué cartas están agarrando ahorita o qué cartas van a darle prioridad por parte eso será todo les quería agradecer muchísimo por haber visto el videíto también agradecer a todos los miembros del youtube y suscriptores del twitch gracias por su gran apoyo les mando a todos ellos y a todos ustedes que llegaron hasta acá un gran saludo entonces la próxima bye